¡Bueno, bueno! ¡Ey, ey, ey! ¡No os lo perdáis! ¡Se ha cogido aire! ¡Bueno! ¡Transfer! ¡Y aprieta pedales! ¡Que no quiere perder velocidad! ¡Uuuuuh! ¡Increíble! ¡Split Whip! ¡Oh! ¡Blessy! ¡Split Whip! ¡Bueno! ¡Gomer! ¡Yos no han! ¡Sí señor! ¡Un combi ahí! ¡170! ¡Rollback! ¡Quiere aprovechar todo, eh! ¡Quiere aprovechar todo! ¡Yeah! ¡Doble pex grind! ¡Kizazter! ¡540! ¡30! ¡Pá bajo! ¡Buah! ¡Se ha apoyado ahí con el pedal! ¡20 seconds! ¡Foot jump! ¡Tay whip! ¡Sin freno adelante, eh! ¡Mucha ruida para jóvenes!